La semana pasada Bolivia celebró el Día del Mar, fecha en la que conmemoran la pérdida de su litoral en la Guerra del Pacífico. Como muchas veces, el presidente Evo Morales dio un discurso que incomodó a la Cancillería chilena. En la ocasión, el mandatario boliviano declaró que había instruido a la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima a estudiar las alternativas para defender las aguas del Silala. A continuación, en Pulso, te contamos toda la polémica en torno a este río. Silala es un río que cuenta con 94 vertientes de agua potable. Este nace en el departamento boliviano de Potosí y desemboca en el río San Pedro de Inacaliri, el cual es parte de la cuenca hidrográfica del río Loa. Las aguas del Silala son utilizadas para consumo doméstico de aldeas aledañas al río y por la ciudad de Antofagasta. Además, también son utilizadas por la industria minera. Bolivia, en primer lugar, asegura que el Silala es un manantial y no un río y que Chile hace más de 100 años desvió artificialmente las aguas del Silala por lo que exigen que el país comience a pagar por el uso de los recursos hídricos del río, incluyendo un pago retroactivo por todos los años en que se aprovecharon las aguas del Silala. Chile afirma que el Silala es un río de causa internacional, por lo que Bolivia no tiene derecho a cobrar a nuestro país por el uso de aguas que llegan a su territorio de manera natural, según lo establece el derecho internacional constitucionario. El canciller chileno, Heraldo Muñoz, respaldó esta tesis con un mapa del Tratado de 1904 sobre los límites de Bolivia y Perú, que señala que el Silala es, en efecto, un río internacional. En 1908 Bolivia le entregó la concesión de las aguas del río a la compañía inglesa chilena Dantofagasta and Bolivia Railway, concesión que luego fue revocada por el gobierno boliviano en 1997. En 2009 ambos países negociaron un acuerdo para que las empresas del norte de Chile pagaran por el uso de esas aguas, en tanto se aclaraba si el Silala es un manantial o un río. Se logró un acuerdo en el cual Chile pagaría por el uso del 50% de las aguas, pero el documento no se firmó porque Potosí exigió que también se pagara la llamada deuda histórica por el aprovechamiento de esos caudales. Recordemos que esta no es la única polémica entre los países vecinos. En 2013 Bolivia demandó formalmente ante la Haya a Chile solicitando una negociación para una salida soberana al mar, tras haber perdido esta salida luego de la Guerra del Pacífico en 1879. El año pasado el Tribunal Internacional se declaró competente para zanjar esta controversia y Chile tiene fecha para el 26 de julio de este 2016 para entregar su contramemoria. Durante los últimos días Evo Morales exigió que Chile reconozca el uso ilegal y hasta abusivo de las aguas del Silala, agregando que esas aguas son de los bolivianos y que los gobiernos antes pedían permiso mediante concesión para el uso del agua del Silala, sumando a esto que hay estudios que determinan que se trata de aguas de manantiales que datan del periodo glaciar. Frente a este tema Morales declaró que han decidido, como país pacifista, que van a acudir a la Haya para que Chile respete las aguas del Silala. Y en respuesta a esto la presidenta Michelle Bachelet señaló que Chile va a contrademandar para resguardar los intereses del país. En línea con la declaración de la presidenta, el canciller Heraldo Muñoz expresó que el problema no era el mar ni los ríos, sino que el gobierno boliviano buscaba cualquier excusa para tener un tratamiento hostil hacia Chile y aseguró que el país ejercerá las acciones para demandar a Bolivia. El martes el presidente Evo Morales, junto a una comitiva, visitó el Silala y aseguró que le demostrarán al mundo que no es un río internacional. Frente a esto, el canciller Heraldo Muñoz fue enfático en decir que la evidencia era clara y que ninguna visita cambiaría la realidad. Mientras tanto, desde el gobierno han declarado estar abiertos a evaluar la permanencia de Chile en el Pacto de Bogotá. Por supuesto que todos los detalles de esta polémica los conocerás primero a través de las diferentes plataformas de pulso.